buenas como andamos quería que voy a llegar a mi casa del show sigo con la ropa todavía barbijo improvisado se me cayó el barbijo al inodoro esto es real quería sí así que estoy improvisando con este y quería agradecer y leer los comentarios y saber cómo la pasaron yo todavía he sido como muy manija y es muy raro todavía este la sensación de haber hecho un show con toda con la puesta con las pantallas y todo y este pues irme así como Pancho por su casa no puedo verlo muy flower sí, mal el corte está muy flower qué buena pandemia, amigo cuéntenme cuéntenme cómo la pasaron vámonos vámonos qué les pareció vámonos se me tildó un mensaje importante para hola Cris Ancho querido para quienes hayan tenido algún problema por suerte hubo pocos por digo por la cantidad de mensajes hubo pocos problemas de conexión por suerte pero puede pasar que que eventualmente alguna parte se trabe o demás hay una cantidad de cadenas y y de cosas que tienen que pasar de proveedores de internet de nuestros de ustedes de la producción digamos pero estamos viendo si si lo vamos a poder volver a compartir para quienes en alguna parte se se trabó así que olvídense que eso lo vamos a solucionar no para de cantar yo vi un par de videos de gente muy sacada arriba de mesas ratonas este y pateando donde se puede volver a ver se va a armar pero van a tener cada uno los que tienen la entrada van a tener la posibilidad de les va a llegar el mail y yo lo voy a estar publicando por supuesto ¿leíste los mensajes de Benjam en vivo? si los leí de hecho los leímos ahí en vivo de muchos lugares y muchos saludos diferentes yo la pasé increíble yo la pasé increíble fue muy bizarro fue muy bizarro les confieso este estaba estaba como muy impresionado de que terminábamos una canción claro no hicimos tipo o sea no lo hicimos tranquilo ¿me entendés? o sea lo hicimos como si fuese un show con toda la potencia la apuesta y todo y era muy loco terminar no sé terminó perdí la cuenta y y bueno y no había nadie este pero aposta que traté de este de imaginar imaginarlos a ustedes en sus casas cantando como que hubo un momento que no sé yo decía este ahora ustedes no había nadie pero estaban ustedes ahí en sus casas así que en ese sentido estuve muy contento todavía salió hermoso me encantó como salió todavía faltan los gritos faltan los sí falta todo pero bueno siento que igual fue una linda experiencia para mí fue una linda experiencia estamos muy contentos yo estoy muy contento de volver a tocar de volver a cantar así que la verdad que gracias me faltó cada noche pero abrimos con cada noche jazmín llegaste tarde o sé no sé qué pasó cuéntenme qué le gustó rocío no sabía que tocabas no para rocío estuviste en dónde estuviste lo posteé más veces que alto yunque posteando todo el día estuve saquen su alma saquen su alma de como muy bizarro también yo me imaginaba ustedes en sus casas espero que vengas a Montevideo sí yo también yo también espero poder viajar pronto me encantó lo que dijiste de confiar bueno muchas gracias muchas gracias posta se sentía así cantaron volaré dos veces yo sí cantamos volaré dos veces porque hubo un temita en la transmisión y me dijeron de la producción que que el tema que se cortó que sentían que se había cortado o algo pasó después se estaban ahí peleando con la producción fue volaré entonces por eso decidimos hacerlo de vuelta para que los que a los que se les había cortado lo escuchan bien faltó vida lejana sí pero yo quería hacer algo digamos ya siento que por los momentos que teníamos siento que estuvo bien la lista me gustaba quedé muy manija yo también de hecho mirá estoy con los ojos así llegué claro la primera se cortó así de volaré llegué del concierto acá y estoy como muy manija que se repita bueno vamos a ver vamos a ver si se repite o a ver qué hacemos Lili mi hija y yo lo disfrutamos mucho gran laburo gracias Lili por conectarte ponaré mi tema preferido alucinante cierre sí fue un bis muy merecido ¿cómo sentís de las canciones debutantes? sentí increíble me me pasó que me flasheé con magnetismo en vivo es como una canción con mucha mucha potencia para el vivo y y vámonos fue pensé que les juro que pensé que no no la iba a poder terminar o sea no la voy a poder cantar porque me emociona mucho y bueno me emociona mucho y estuvo buenísima y le metimos ese en el ensayo armamos ese ese final así más pesado y siento que que vuelve viste a la canción de una manera bien épica que que empieza tan tan íntima y después crece tanto que está buenísimo me gusta mucho venja saludos desde Rosario ojalá vuelvas ojalá ojalá puedas salir a tocar saludos desde Tucumán saludos para la gente de Tucumán yo lloré yo lloré con vámonos bueno yo no quería llorar para terminar la canción es imposible cantar y llorar es muy difícil empiezan acá en los mocos magnetismo muy buena qué bueno que les gustó venía la Patagonia ¿a dónde? voy saludos desde San Juan mucha gente de San Juan hoy mirando el show así que gracias por eso también desde España siguiéndote te mando un beso grande amén magnetismo y hermosa colaboración con Coti muchas gracias desde Uruguay también se escriben se me cortó el wifi escuché eso es muy poco pero como dije ya vamos a a ver la manera para poder resudir y aquellos que tuvieron algún tema que hubo algunos por suerte son menos por suerte para que lo puedan disfrutar saludos del oeste que te traiga Axel Axelito es? sí, claro Agus Nisi entró qué lindo que canta Agus Nisi vayan a escuchar sus canciones muy lindo lo que hace Agus crack saludos Agus muy bueno el show la rompiste muchas gracias Comodoro hola amigos de Comodoro tan igual que yo manijas así domingo a la noche Mendoza saludos saludos a Mar del Plata se vienen los Gardel ah, es su poste el otro día se vienen los Gardel y es increíble lo que se llamó para los Gardel de verdad muy flashero y no se imaginan con quién con quién canto pero no se imaginan ni a palo o sea, a ver escriban pero ya lo puse en el posteo y nadie le pegó no le van a pegar saludos a la gente de Ensenada que están igual que nosotros levantados hasta ahora pila de Ensenada necesito más recitales bueno, vamos a ver cuando lo podamos hablar acabo de salir Paraguay 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 tengo una deuda con Paraguay fuimos fui a Paraguay hace un año y medio dos a tocar con la gente de Radio Disney y cuando estábamos bajando del avión se armó una tormenta yo no le puedo explicar lo que fue esa bajada y cuando estábamos bajando le digo a Mariano que viajaba conmigo le digo pasa que no vamos a tocar porque si nosotros estamos aterrizando vamos a aterrizar abajo de esto que estamos viviendo ahora que era un maldito infierno en el avión le digo olvídate y lamentablemente se inundó todo el parador donde íbamos a tocar un desastre así que lamentablemente tengo una deuda con Paraguay para ir a tocar con algún cantante de cumbia frío con Abel no es con Abel cantaría el flaco ayer hizo su streaming ¿alguien lo vio? me dijeron que estuvo increíble lo hizo en la en la usina crack con Sole no es con Sole venía a Costa Rica dale obvio que quiero ir a Costa Rica que gana ir a Costa Rica pura vidota la cumbre saludos muchos amigos tengo en la cumbre te mando un beso grande con alguien que nunca cantaste bueno la pista que les voy a dejar es que es más de uno y hasta ahí llegó con Alborán no mire si voy a cantar con Alborán señor ojalá que buena está la colaboración que hizo con Camilo el tema de Camilo tú y yo pasamos de hacer todo nada carmelo Jujuy un beso grande con Luciano no es con Luciano y que sea como tú Eruca Erba Lali Frío saludos desde Ecuador había gente de Ecuador en el concierto gracias con el rusito no es con el ruso juro que no te vi llegan saludos de Perú con Daniel Herrero no es con Daniel Herrero Frío abrazos de Uruguay con Morat te imaginas el mismo Aida ahí está ese es el tema de eh la vida no querían tocarse con Morat la rompe lo de Morat no pero no es con ellos Miranda no es con Miranda ciencio Manuel ya estamos tirando ciencio como es un show con ciencio hoy para los Gardel saludos de Barcelona un beso grande saludos de Paraná magnetismo entró en el ranking de los 40 ahí me están poniendo estar en el puesto de 33 entró recién salió recién digamos entró gracias a ustedes que votan así que si quieren que suban el ranking de los 40 entren a los 40 y está el ranking y pueden votar para que siga subiendo los palmeras no es los palmeras recién llegó de que hablamos no yo estaba agradeciendo y compartiendo un poco mi mi manejismo con el concierto que recién terminó acabo de llegar a mi casa y estábamos hablando de que voy a cantar el hogar del y que no saben con quien el canto y no se lo van y no le van a pegar porque está muy bien Sandra Vianovic ojalá pero no los de Portezuelo no con Tini no con aire no aire gran banda también vayan a escuchar recién les recomendé a Agos Nisi ya la conocen pero digo está haciendo sus canciones y están buenísimas y los chicos de aire también vayan a verlo le dio el toque a full Pablo ese tema que parecía sí y hace y Pablo hace esa cosa los arabescos que le hacen muy bien a esa canción son cantantes de tu estilo no eso es lo bueno no son cantantes de mi estilo que si es que tengo un estilo con los nocheros no mía no fam no sos el de penguin me pregunta uno si soy el de penguin si Santi soy el de penguin con Yatran no señor pero es el hogar del señor con Rake no me coparía los últimos temas de Rake están muy buenos y Julito Ramírez es un amigo que quiero mucho con la Bersuite no con los Cali no los de K no con Tini no con Rosario no con Eruca no con Vándalos no con Charlie te imaginás un tema con Charlie no con Luciano no con Los Notes no desde una PC más fácil votar ah mira acá me dicen las amadeístas que es más fácil votar desde una PC para los 40 con Gercuni Gercuni canta con los Totora no con Dante no me coparía con Cafres no Palito no con Emma Wirtz no Banda Dudo bueno somos más 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 con conociendo a Rusia no con el Ruso no el Ruso tiene otra magia preparada con Trueno no te imaginás que en Trueno me cabe Trueno con los TX no con Coti no saludos de Chile besos grandes para Chile podés ver el código que hizo mi hermana que me lo escriba que me ponga que me lo mande por TM con Trueno y vos no me coparía pero no ellos ya hay algo preparado con el Indio no te imaginás con Ciro no Carlos Rivera pero no señor y el Gardel de Argentina señor con Dividos me muero pero no con Montaner no con Lali no está en España señor Pedro Aznar no con Fito no con Maui Riqui con Burkina no esto es un quilombo ya no me ignores con Árbol con Jimmy Varón no con Auténticos no Cuelgue no Cuelgue hizo el show el viernes alguien vio alguien vio el de Abel ayer con Karina y el polaco salta a la banca no con Tini no no es con Tini con Abel tampoco así como no vieron nadie vio entonces el de Abel ayer el show en la usina no Londra no con las culisuelta que andará en las culisuelta es argentino y Grupo de Madero son 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 argentinos son argentinos no puedo decir nada Leo venja por vos me hago gay no vos tenés que ser gay si tenés ganas si te pinta con Esmeralda Mitre espectacular no 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 es con Esmeralda estaría mal con Agapornis no Estelares no con los guachiturros ¿en qué andan los guachiturros? guachiturros estuvo buenísimo el show de Abel me ponen acá me imagino me imagino no lo pude ver vi videitos que subieron ¿cuál es tu fab del cantando? muchos pero bueno Miguel Ángel Rodríguez que es mi amigo y la está rompiendo y Ángela tremendo como canta Ángela tremendo Miranda no no es Miranda no es Miranda con Maxi Pardo no no es con Maxi con cachete que grande Agus la está rompiendo te tengo fe Agus Agus Sierra siento que ¿quién te dice? por Elisardo lo amo Elisardo es espectacular con Cruzando el Charco no me encantaría me gusta mucho la música de Cruzando el Charco de Fran buenísimo con Poncho no con R-Way no señor no existe más esa banda se hizo el video con Alba Reche copa lo que canta Alba con banda con banda los banda los chinos con los Ángeles Azules no es con la Berizo ya fue dicen no no es con la Berizo bueno si quieren saber no no lo voy a decir o sea no es tan no le están pegando vean vean la entrega vean la entrega porque está increíble como 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 está armado tienen que verlo se van a quedar detrás bueno me voy eh Nico Domini dice con Abel hola Nico hola Papucho no con Abel no 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 se armó este mmm bueno voy a tener que cortar bueno con destino San Javier no no ahí me dicen hermoso le doy muchas gracias gracias a verdad a todos los que y las que se sumaron hoy al show estuvo increíble Nico dice hola amigo bueno si esperen va a estar buenísima va a estar buenísima de verdad una sorpresa la van a disfrutar chao me voy a dormir no puedo más estoy muy contento de verdad muy contento de lo que pasó hoy y muy agradecido de de sentir la compañía y que se hayan sumado al concierto online y de verdad como se siente una una muy especial incondicionalidad que sea la forma que sea nos seguimos como apoyando y acompañando así que de verdad muchas gracias chao muchas gracias